y empezó a correr estamos comenzando con esta torre y la comodidad por facebook live como ustedes siempre saben empezamos a lo que el facebook empieza a activarse empezamos con los compartidos y luego empezamos con la entrevista estoy ahora esperando a que me aparezca aquí para empezar a los compartir ya se me fue de mí aunque ya apareció en el teléfono vamos con lo compartir gracias a lo que se están conectando ahora mismo tenemos de invitar a palomas martínez desde la comunidad y fundadora de chen y room que nos va a hablar un poquito de su historia y los logros que ha hecho como ustedes saben no se me despeguen todavía que estamos en los compartir para llevar esta información a más personas y se sientan libres de hacer las preguntas que quieran hacer según el tema o los que las con los que quieren conocer más de ella pueden preguntar para que ya les conteste y aprovechen que como esto es en en vivo esto es uno de los las ventajas que tenemos para interactuar directamente con la persona al momento y sacarla de cualquier duda sino también luego que vean el programa se puede lo pueden volver a ver como ya está etiquetada cuando ustedes pregunten comenten o algo ella luego le puede responder las preguntas yo creo que me salió compartir dos veces en mi propia página ya comenzamos conversando con esa toda la comunidad por facebook live como saben todos los martes a las 7 para orientar a la comunidad así que si usted quiere dejarnos saber que quiere participar en nuestro programa nos escribe ahí mismo en la fotito mía me dejan un mensajito y yo les respondo como es que funcionamos recuerden que son para orientar a la comunidad no es business cuando son business ya es diferente el trabajo el protocolo así que no pierden nada preguntando que ya vamos compartir más y nos vamos aquí ya así que ustedes compartan allá así que les vamos a dar la bienvenida a paloma martínez que es líder de la comunidad y fundadora de changing room y dándole las gracias a ustedes por conectarse y siempre apoyar no pues como ustedes saben este programa es de ustedes no es mío gracias a ustedes y las ideas de ustedes que estamos ya dos años en el aire y llevando la información a la gente así que paloma gracias por sacar de tu tiempo y venir aquí para hablar con nuestra bella gente toda esta gente que nos apoyan gracias por invitarme a ixa de verdad estoy sumamente contenta de estar compartiendo una vez más contigo ya que somos somos únicas de la comunidad siempre trabajamos juntas en casi todo lo que hacemos en change room prácticamente sí como dice tenemos que apoyarnos hace tiempo es lo que veo desde el sábado ya entre eso parece como años y eso paloma cuéntanos un poquito quién es paloma martínez paloma martínez yo siempre he dicho que es solamente una simple servidora de dios estoy y del pueblo soy una persona que pues básicamente lo entregó todo para poder tratar de servir a la comunidad de tratar de tener el tiempo suficiente para ayudar al mal necesitado fue un compromiso que hice hace mucho tiempo atrás con mi señor padre celestial y bueno pues estoy haciendo todo lo posible diariamente humildemente para cumplir esa promesa ese compromiso que hice con él y de dónde tuve la nacionalidad o cómo te criaste yo soy de puerto rico me nací en santurce y me crié en hasta los 10 12 años a los 12 me mudé aquí a hablar a los 12 a los 12 o sea que estudiaste acá aprendiste inglés en eeuu correcto o sea en holanda y de holanda no te moviste para más ningún lado bueno aunque en puerto rico se aprende por lo menos el vocabulario y eso acá es pues que se se fuerza más el inglés pero si viene con por lo menos con el vocabulario y de ahí empecé a aprender tuve una amiga americana que me enseñó bastante bueno a los 12 años eres jovencita que aprendes rápido más o menos cuando ya estamos después de los 18 20 que como que es más difícil porque ya el cerebro se desarrolló de tal manera no y con las novelas que veía mi mamá pues obviamente o sea que tu mamá ya sabía inglés esa es para aprender inglés en mi casa lo que hacíamos que poníamos la televisión en inglés inglés y tratar de ver todo en inglés para entonces empezar a aprender y eso funciona bastante si no sabes inglés poner subtítulos y ver la televisión en inglés buena idea yo que es que yo no veo televisión de mi problema pero no aprendí en inglés de la mente escucha las noticias y a veces para ir agudizando un poquito el oído y cómo fue tu juventud y yo creo que como toda niña la escuela disfruté muchísimo de la isla hasta los dos años estudié estudiaba bastante no no quiero decirlo pero si era un poquito desde un poquito inteligente me enfocaba bastante en los estudios y y bueno pues poquito a poquito y fue creciendo y volviendo una señorita ella pensando que era ya adulta mi niñe no duró tanto que digamos porque me casé bien jovencita y cómo te entretenías cuando eras joven porque aquí tú sabes por lo menos yo cuando vine aquí a eeuu el cambio es bien diferente la gente vive encerrado en sus casas en su mundo no como en puerto rico que todos los nenes tú los ves en la calle con los demás nenes y vienen puerta por puerta a sacar los muchachos de las casas como como fue como ustedes se entretenían cuando eran jóvenes bueno allá en puerto rico pues casi como era tan jovencita casi nací sola salía más con mis tíos que me buscaban y nos íbamos por ahí a pasear y a las playas pero aquí era más los muchachitos del barrio o sea vivíamos en el área de las zémoras donde había una concentración un poquito más grande de hispanos y pues para ese tiempo un hispano que se encontraba con otro automáticamente se volvía amigo porque no habíamos tantos o sea que nos convertíamos casi en familia y pues sí eran lo mismo que ahora no nos encontrábamos en el parque a escuchar música bailar salsa y al trate de no hacer maldades pero mami siempre me daba las pelas pero ella siempre fue inocente porque yo le tenía tanto miedo que yo misma me daba sola con las paredes y con todos los que encontraba corriendo aquí tenemos un saludito de elizabeth elizabeth saludos gracias de la vio también te queremos elizabeth elizabeth saluditos mi amor dándonos unos tips a los que los movimientos de las manos están dando dañando ok que nos movamos un poquito menos para el enfoque de la cámara y seguimos dándole la gracia a todos los que se están conectando compartan el vídeo el audio también espero que se esté oyendo bien así que aquí tenemos de invitada a paloma martínez líder de la como buena y fundadora de el room y estamos hablando un poquito con ella el tema para los saludos de los que se están conectando así que ahora continuamos con la entrevista con paloma martínez entonces ya se nos quedó en lo como las regañaban que no las regañan que era más lo que ya se daba los cantar subyéndole a la mamá o sea que los moretones que cogía era de ella misma pero era por lo que era que yo era preguntando como llovera como era como yo según yo me recuerdo bueno yo era buenísima buenísima éramos tan bueno que nos ganábamos las pelas de mani de nariz no la rifaba aunque habiéramos en mi casa éramos 5 a nosotros la rifaba ya tengo para cantar para cantar para cantar para cantar para cantar para cantar ya todo tenía el nombre del sorteo y sigo diciendo y era muy buena cuando ya pero de la voz te diste que te casaste joven y si tenía tu vida este eres abuela ahora también bienvenida yo tengo 25 años de edad y tengo seis nietos no le pregunten a la mayor de 13 porque te va que no no entiende todavía pero si tengo seis nietos bellos hermosos que esos son los de mis ojos los amo los adoro es qué lindos son como se quieren uno quiere a los hijos pero a los nietos eso es algo increíble es que en realidad eso mismo me preguntaron a mí es verdad que los nietos se quieren más que los hijos no es que cuando tuvimos los hijos no teníamos tiempo para darle la calidad de tiempo amor y cariño ni a los hijos era más educarlos y trabajar ahora que uno tiene más tiempo pues ya uno es ese amor que uno no pudo dárselo a sus hijos pues y el tiempo se lo está dando entonces a los nietos es el tipo de realidad ahí va el tiempo porque casi todos cuando paríamos que estamos trabajando entonces no tenemos mucho tiempo más venimos con estrés y es diferente ya uno ya cogió una madurez está más relajado de bregar con ellos tratando mejor aunque el tiempo de mi parte te podría decir que lo tengo que es las edades son tres tres cuatro y un añito la de un añito en la red líder ella es la que manda a los otros tres varones esa niña yo sé que va a ser de va a ser de todo con la protección de los tres mayorcitos pero imagínate esos tres niños así a la misma vez visitando a la abuela no la última vez que me lo dejaron el papá lo encontré yéndose corriendo en el carro y me los dejo todito en la puerta porque sabía que iba a gritar pero si me encanta cuando están cuando están toditos juntos como se divierten la tengo conmigo es de las travesuras que hace la ocurrencia que es mi entretenimiento yo no veo televisión así que va con ella el tiempo se me va a las millas velándola también porque como son niños todavía están muy inocentes del peligro de caerse de coger cosas de hacer corriendo en la casa como no se debe de correr a veces que es correr como lo que yo la miro y digo como esa esa nena es feliz como se entretiene sola junto de siempre yo les digo los inspectores de plan 8 porque cada vez que lleguen a la casa se meten por donde quieran averiguan todos sacan todo hacia los gabinetes y este cuando están calladitos es cuando hay peligro y estamos hablando un poquito de las etapas de paloma lo que es paloma su trayectoria cómo fue su cosa ahora vamos a dar gracias a nuestra sponsor montalgo fotografía y de fotografía y más si necesitas para boda cumpleaños gradaciones modelaje fotos familiares todo tipo de eventos por folio y divorcio que más se celebran aquí baby chau cuántas cosas hay que aquí se celebran mira para fotógrafos contacte a montalgo fotografía y también ellos tienen estudios de alquiler y área de alquiler para reuniones pueden contactar al 4 0 7 3 7 1 22 64 yo lo voy a llamar porque me dijeron que hacer ver a las personas flaquitos en las fotos y las de transforma te hace no solamente es flaquito te quita años a por paria te quita años así que pueden ver la fotografía de una nena voy para allá lo que es trabajo pues me saco las fotos con bienes bueno para los más pues cuéntanos un poquito ya que tú haces tantas cosas la comunidad son las cosas que tú vas a la comida y qué fue lo que te hizo hacer estas cosas bueno fue un compromiso como te dije anteriormente con mi padre celestial desde desde bien jovencita yo sabía que tenía un propósito para las para para con él y se tomó casi siete años en preparación en prepararme espiritual física emocionalmente para poder llegar al punto donde él me dijera si ya estamos ya estamos listos porque como todo el mundo sabe el compromiso de servir como misionero como discípulo como como servidor comunitario es un compromiso muy importante especialmente cuando se lo estás haciendo lo estás haciendo con 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 dios y bueno uno tiene que estar bien pero bien pero bien seguro de lo que uno quiere hacer y de lo que uno va a hacer y al tiempo en que lo va a hacer ya yo ya yo le había dicho que le iba a entregar mi vida entera imagínense para hacer eso hay que tener mucha disciplina y estuve siete años preparándome espiritualmente emocionalmente para eso hasta que un momento pues sentí la voz que me dijo bueno ya chen y ross ese es tu ministerio y de ahí puedo decir que de un día para otro todo empezó a caer en su forma yo no tuve que hacer mucho porque dios se encargó de absolutamente todo dijiste siete años de preparación anteriormente tú habías hecho algún servicio a la comunidad había ido a actividades o había hecho algo con la comunidad para que te gustara o te llamara la atención hacer algo para hacer para prepararte sí pero lo hacían y hemos por mucho tiempo lo hice detrás de bastidores o sea que nadie nadie sabía exactamente lo que yo estaba haciendo lo hacía como decían por ahí lo que hace tu mano derecha que no no era organización era personal y bueno hasta así fue que le seguía mucho sus eventos hacia lo que y para ese tiempo era éramos amigos que lo admiraba muchísimo muchísimo en todo lo que él hacía en la comunidad como él trabajaba con los hombres como le daba de comer y aunque no es mucho que se lo digo porque después se lo sube así lo sumo a la cabeza él él siempre desde un principio fue mi inspiración total para para hacer lo que estoy haciendo hoy en día el señor gos martínez con mouse of help to cry siempre estuvo activo en la comunidad y yo lo miraba y yo decía vamos a hacer vamos a trabajar juntos sirviendo la comunidad lo ayudé un par de veces hasta que dios dijo ese va a ser tu esposo y yo dije en serio en serio y así y así fue que conocí a mi esposo también en la comunidad y sirviendo detrás de bastidores como lo hacía antes o sea que tuviera voluntaria en la organización de él como se llama la organización más autores era voluntaria y eso ahí fue que te fuiste preparando que dios te fue elaborando diciéndote esto es lo que tú vas a hacer ya mismo se empezaste ahí ahí te fue gustando más que dios te fue guiando para que esté llegar a donde estás llegando ahora pero como te dije no lo más increíble desde este ministerio es como dios se ha manifestado todo en todo especialmente en la forma en que me trajo a las personas indicadas yo me recuerdo que cuando empezamos con la organización muchas personas entraron de la nada a querer ser parte de la organización y te puedo contar que muchas de ellas salieron la organización y no continuaron pero que muchas entraron y se quedaron y la primerita la primerita a lo que yo le llamaba ángeles líderes comunitarios y primera ángel de cheniros es esta servidora que está ahí satores me recuerdo que nos juntamos y yo digo bueno tú vas a ser mi primera mi primera ángel vamos a empezar a trabajar con los casos hacer a lo que se llamaba los paus y ella la primera que mandamos al peor a trabajar ese caso pero ese que ese caso fue cambiado dios cambió los planes porque si usted te acuerdas lo que ofrecimos y eso está en los vídeos de la página de ella del boucher de amor y creo que no sé si se añadió junto al vídeo en mi página de youtube cuando se hizo el de que el boucher que yo ofrecí como yo estaba este comunicación en los medios de modelaje lo que yo había ofrecido una transformación un cambio de autoestima a una persona buscar un maquillista maquillarla la autoestima enseñarle cómo caminar como este postura para que su autoestima se viera mucho más elevado a una postura mejor tu autoestima también sube enseñar la camina al enseñarle a estar con la gente entonces yo lo que quería hacer era buscar el maquillista maquillaje buscamos diseñadores este vestirla y hacer una sección de fotos ese boucher se nos cambió cuando ya me escribiste este bueno tenemos un problema con tu boucher de amor sigue siendo de amor tenemos un nene de 19 años síndrome de down con la mentalidad de 5 y él le gustaría tener un mit con mickey o toy story y de ahí este yo empecé a mover las páginas quien tiene un disfraz de mickey toy story pero no parece parece un mickey mickey whistar que es el mickey mago y ahí es que empezamos a hacer ese ocho decimos ese day a esa familia porque fue la familia completa con sus hermanitos y ahí fue donde se estrenó la guanda en un amor y la guanda de guma porque el bórico hace es hace un año atrás que se cambió se personalizó más y ahí fue que hicimos el cambio que dice que entonces no me dijo o ya trabajo pero encarga en el ministerio del área de los niños y allí que entonces estamos trabajando con los personajes las actividades hemos ido al caer de de niños alfanatos con niños con condiciones también que no pueden ser adoptados porque tienen su familia pero su familia no se pueden hacer cargo donde también eso este lo tengo en el youtube y lo dice que conjunto con chen y room donde estuvimos jugando con los los personajes estuvieron ahí jugando con los niños pero si eso fue un giro como ella dice todo preparado porque así es que dios lo quiere y dios nos hace el cambio un giro de 360 nos cambió la vida pero la gente algunas veces no me creen cuando cuando yo digo que en este ministerio dios tiene control total o sea que aquí yo solamente soy yo solamente sirvo soy una herramienta que está en la decisión en todo hay veces que empezamos con con una idea de que puede ser de esta manera y de momento todo cambia y es a la forma que él quiera y a la forma en que él 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 lo proponga y así es que pasa en todo en todo en todo en es así o sea por eso es que quizás nosotros no planeamos mucho los los eventos nosotros podemos hacer un evento en 24 horas y no sale que hay personas que están siete veces un año haciendo preparadas y preparaciones y ahí y entrenamiento de mirense todo para hacer un evento y nosotros lo hacemos en 24 horas y sale porque la fe es lo que mueve mueve el motor de change y eso fue exactamente lo que pasó contigo o sea él te trajo te entraste por la puerta y te quedaste es porque ese fue él sabía que tú ibas a ser un la clave de traer tantas sonrisas a los niños que trae uno que estamos trabajando ahora mismo ya seguimos se llama mi organización ángeles sonrientes ya que tenemos un saludo del poeta de la canción eres de puerto rico nos dice aquí estamos dice es la mejor en lo que hace gracias por esta gracia por el apoyo gracias por conectarte compartan el like para llevar esta información a más gente para que se motiven y se unan a otras organizaciones o que sigan sirviendo o que transformen más vidas tenemos a gos martínez se acuerda hermosa tarea con los niños y así trabajamos todos y todavía seguimos o sea constantemente wonder woman está viendo sonrisas a todos estos niños que especialmente todos los que viven en los hoteles que muchos viven con siete personas adultas en un cuarto de hotel pequeñito feo quizás no tan limpio y ellos no tienen la posibilidad que tienen muchos otros niños de tener ese espacio de tener esa niñez y cuando wonder woman llega allí con changing rooms es como si fuera wow este es mi tiempo estas personas no solamente nos traen comida ropa productos pero también me traen la oportunidad de tener ese tiempito con 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 mi niñez y me recuerdan que soy un niño pasando por una situación totalmente diferente niños y adultos porque muchos se transforman a su niñez cuando veían el agua de goma original pues mi carácter no es basado no se basó en una película mi carácter vino porque vino ese disfraz y ese disfraz reforzó este lo que yo doy el cariño y el amor para que la gente se acerquen un poquito más porque hay gente que a veces te ven como personas no se atreven a hablarte decirte algo que a veces no piden una foto solamente quieren un abrazo o un escúchame a veces cuando tú estás normal a veces no se no se atreven a acercarse pero con un personaje a veces se han acentado a los míos y han estado rato y rato habla y habla y habla ya se desahoga la depresión de fase así que especialmente cuando cuando ella le está dando dulces y donas a todo el que llega pues obviamente se ponen y todo el mundo está bien ya que ya uno trae que uno emana uno le da a la gente para que entonces la gente se llenen más y se vayan contentitos o sea no solamente como yo digo a ella a mí me gusta trabajar en equipo siempre me han dicho mira porque tú no haces y da ropa y da comida y digo no eso es mucho trabajo para mí yo se lo dejo a otras organizaciones que ya tienen el don tienen las facilidades yo dejo que ellos de lo material y yo de lo emocional aunque parte de lo material que ya da ayuda mucho porque cuando tú estás en una crisis muchas de las crisis porque te falta algo y especialmente muchas cosas más cuando tú las rellenas con algo material también te subes pero que más también una sonrisa nada más cambia la vida pero te has tocado has tocado un tema muy importante en esto de la unión en cuanto a trabajar con a unificar a diferentes organizaciones y diferentes talentos para ayudar a la comunidad tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene un talento un talento diferente quizás el mío es de poder procesar toneladas y toneladas de asistencia para entonces distribuirla entre diferentes organizaciones y personas mi talento con changing room quizás es tratar de unificar las iglesias y los misioneros y las pequeñas organizaciones por medio de nuestra organización para trabajar en unión en la comunidad pero en realidad cuando yo trato de vestirme de wonder woman parezco a batman porque de verdad no me veo quizás no tenga la paciencia y la dedicación que tú tienes para traer esas sonrisas en y quizás los niños no están tan cómodos conmigo contigo al igual que cuando mi esposo entra en el evento trayendo más la fuerza la dedicación el apoyo hacia mi persona hacia la organización yo puedo tener el tiempo de lograr todo ese trabajo de procesar tantas cosas para traerlas al evento cuando Vanessa Álvarez que entró hace poco llegaba con su esposo y cuando ya mi cuerpo no podía y el de mi esposo ya no podíamos más que estábamos sumamente cansados Vanessa y Carlos Álvarez junto con su hermano eran los únicos a lo último del evento levantando cosas pesadas y ayudando a poner a poner todo en orden como se supone que un evento comunitario esto que estamos haciendo no es posible por una sola persona jamás y nunca nadie puede decir yo solo yo estoy haciendo algo para la comunidad porque se requiere un equipo grande de personas que están que traen diferentes talentos y diferentes misiones y diferentes actitudes que complementan tu organización y tu trabajo ¿De dónde viene el nombre Changing Room? que en español sería ¿Cuáles cambios? El cuarto de cambio ¿Sabes qué? Yo no lo pensé mucho no te puedo dar una historia grandísima sobre ese nombre estuve en oración Yo recuerdo cuando tú me hablaste estuve en oración yo me dijo es el cuarto de cambios yo estoy básicamente en el warehouse donde yo tenía mi negocio y en una cuando mi último mi último o sea mi última dedicación que yo le di a mi Dios para que me diera la oportunidad de hacer este este ministerio fue mi orgullo yo me acuerdo que tenía tres clóset yo personalmente y los tres clóset los doné hasta hasta la última pieza de ropa eso de acuerdo los doné toda la ropa que me decían yo creo que fuiste tú también una que me dice tú estás lo que ¿qué te vas a poner? y yo decía bueno lo que sea lo lavo y lo vuelvo y lo pongo y el que lo quiera se lo lleve y me fui más a la humildad pero cuando me levanto que empiezo a poner las ropas en diferentes puse la la comida en un lado la ropa en otro la empecé a hacer estos diferentes cuartos con diferentes provisiones yo visualicé que cada cuarto cambio emocional de cada una de esas personas y pensé que ese ese nombre era perfecto para lo que lo que hoy estamos haciendo y todavía así mi mito queda porque estamos trabajando de storage units como quiera hacer un cambio en los cuartos en los cuartos de cada persona en su casa porque pues la casa es un cuarto la de los hoteles es un cuarto que le ha hecho un cambio en llevarle compras o en ropa eso es un cambio porque a la gente mudamos ropa todo el tiempo o engordamos o bajamos y necesitamos un cambio especialmente los nenes que van creciendo y yo me acuerdo cuando yo me senté contigo y dije ¿qué es lo que tú quieres hacer? y tú me habías dicho el nombre me dices que yo quiero cambiar a la gente yo quiero vestirla yo quiero vestirlas también para las entrevistas que se vayan bien vestidos porque hay muchas personas que no van a entrevistas porque no tienen ropa y muchos son homeless o de bajos recursos porque también estamos la clase media que me acuerdo que decías que querías trabajar más con la clase media porque viven semanal y cuando vienen a ver no tienen ni para ellos comer ni para ellos vivir porque todos se lo van en los viles y yo me acuerdo cuando me decías yo lo que quiero es hacer una transformación a las personas cambiando vistiéndolas de ropa con sus accesoritos y que se vayan a una buena representación para que obtengan un buen trabajo y la visión es también hacer cambiar la forma en que hacemos la caridad uno del orgullo que tiene la organización Changing Rooms es que cuando hacemos los eventos nos tomamos de hacerlo con profesionalismo orden la ropa la ropa la ponemos en ganchos en closets que la gente se siente como si estuvieran haciendo una compra en un mall o en una tienda no se sienten como que están recibiendo las migajas de las personas que ya no quieren ese artículo y esa es la diferencia o sea lo que nosotros recibimos así mismo como lo recibimos así lo mismo lo procesamos y lo sacamos de nuevo a la comunidad o sea que que no estamos tratando de lucrar con las cosas de hacer quizás un negocio en cuanto al ministerio así lo ponemos en ganchos y vamos todo es gratis todo se da pero aún así las personas se sienten como que están siendo tratadas con dignidad especialmente en el lado donde de los homeless que muchas veces cuando vamos a darle de comer o le vamos a dar ropa pues quizás no se la damos de la forma apropiada o sea se sienten un poquito qué sé yo tristes de tener que que agacharse para buscar entre una bolsa con calidad como seres humanos y respeto que se merece cada cual porque ellos no tienen la culpa de estar en la crisis que están correcto y muchos de ellos nos dicen nos gusta como ustedes traen los eventos porque nos traen dignidad o sea nos sentimos como que nos están dando una limosna o sea nos sentimos como que nos están dando apoyo y por eso es que siempre yo lo digo changing room es un sistema de apoyo no de caridad pero un sistema de apoyo porque todos estamos en lo mismo todos somos iguales a la hora de estar enfrente de nuestro padre el rico más rico el pobre más rico todos vamos a estar de la misma forma enfrente de nuestro padre nadie va a tener más ni nadie va a tener menos lo que vamos a tener es la historia de lo que hicimos aquí en la tierra y eso es lo que va a hacer la diferencia el corazón es lo que va a valer en ese momento y estás casi todas las semanas de sitio en sitio buscando creo que tiene gente que te analizan las viviendas de las personas y te dicen mira en tal área hace falta tal recurso tú rápido como tú dijiste en 24 horas montas tu trailer y lo llenas de ropa de accesorios zapatos snacks provisiones de comida enlatada y a veces si ella consigue la última hora a veces comida caliente también le da comida caliente a las personas en ese momento también tengo entendido que también das muebles camas otras cositas fuera en esa área tú canaliza la familia o según lo que te van llegando tú vas a buscar la gente te van diciendo mira fulanitas necesitan hasta hasta del momento en que Dios nos prepare para tener lo que necesitamos que es un warehouse para poder abrir las puertas al público ahora mismo lo que nosotros hacemos es reclutando ángeles en la comunidad para que entonces ellos sean los que analicen las situaciones de las personas son partes de changing room ya como misiones o como individuos los cuales ellos vienen nos ayudan a procesar nos ayudan a organizar a buscar las donaciones etcétera y entonces estos mismos ángeles son los que observan la situación de la analiza determinan qué es lo que exactamente ellos necesitan y vienen y recogen esos artículos y se lo llevan a la persona ya sabiendo exactamente que eso va a ser un cambio porque saben en el contacto personal que tienen con ellos saben exactamente qué es lo que va a ser la diferencia o sea que no estamos votando donaciones estamos analizando las situaciones por medio de estos ángeles para ser eficaz en el proceso de ayudar a esas personas entonces tienes más iglesias tienes más organizaciones colaborando contigo que por eso es que te has expandido más a nivel mundial porque has llegado a otros países enviando comida también sí gracias a Dios pues reclutando estos ministerios y organizaciones y individuos de diferentes países pues he podido lograr mandar provisiones las donaciones que recibimos en Cheney también las podemos mandar a diferentes países como Venezuela especialmente en Venezuela tengo una organización por ejemplo Love Christ con Claudia Costa que hace un trabajo excepcional allá en Venezuela y ella viene como líder que es de Cheney nos ayuda a procesar ayuda a poner todo en orden y ahí también complementa lo que ella ya está mandando y lo que ella ya está haciendo y nosotros complementamos a estas mismas misiones o sea ellos pueden tener 10 cajas de comida y si yo le puedo dar 10 cajas más pues entonces son 20 son más cuando eso pasa para llegar a más ayuda y ella para recibir las ayudas que ustedes dan bueno ahora mismo estamos trabajando en apoyo bilateral o sea explotando personas que estén dispuestas a trabajar bilateralmente con changing rooms o sea vengan y nos ayuden y nosotros también pues de ahí le ofrecemos la capacidad de escoger y de las cosas que necesitan antes las organizaciones venían se le ofrecía todo lo que necesitaban pero el trabajo era tan que ya casi casi no podía sola y bueno ha crecido tanto y tanto y tanto que estamos procesando toneladas toneladas de asistencia y necesitamos ese apoyo también necesita apoyo que no es dame 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 también el cambio un poquito de esfuerzo para que entonces el bote siga a flote y ese es el cambio que he hecho un poco con la organización pues pendiente de las necesidades y en cambio changing room está pendiente de las necesidades de sus organizaciones o sea que ayuda y te ayudo o sea que tú me das yo te me das los voluntarios que me ayuden aquí yo te doy la comida te la llevas sírvesen ustedes prácticamente porque a veces hay gente que así mismo esperan ay yo vine a buscar esto ok y para qué no para dárselo a otra gente ok y tú podrías hacerme el favor de canalizar y coger lo que necesitas porque a veces tú estás recibiendo gente estás atendiendo gente llamada no puedes hacerlo todo solo o sea que ustedes están ayudando a suplir a usted mismo o a suplir al que va a llevarle porque usted mismo se sirve por lo menos en mi caso yo voy a ayuda como lo que yo necesito para los hombres y me traen más de lo que se lleva me voy con él le llevo el baúl lleno y se lleva el baúl a mitad organizando lo que organiza veo lo que yo realmente necesito para los hombres porque a veces yo catalogo algunas cosas en específica ya que ellos no tienen ni para calentar ni abre latas y cosas yo cojo cosas más específicas más básicas para dársela porque son a los que yo le doy normalmente son a los que están en las luces o los que me piden cuando estoy en los estacionamientos de algún shopping o alguna actividad o algo ya yo le tengo mi bolsita con snacks agüita juguito y otras cositas más medias según lo que yo vaya consiguiendo y lo que tengo le hago su bolsita y se las doy pero lo horrible también de changing room es la forma en que hemos crecido es la forma es tan y tan humilde tan pero tan humilde que algunas veces yo cuando me pongo en oración yo digo padre es increíble lo que lo que se puede hacer bajo tu manto es increíble todo lo que se puede lograr cuando tenemos el apoyo de ese padre celestial y sin contar con el apoyo humano sin contar con el dinero del mundo nosotros hemos podido crecer y hacer personas y a tantos y a tantas y a tantos países prácticamente ahí se asignó y a tantos el tiempo completo sin salarios y es increíble todo lo que nosotros hemos podido lograr y lo que estamos logrando básicamente sin nada lograr y lo que podríamos hacer y hasta donde podríamos llegar si tuviéramos un poquito más de apoyo gobierno quizás de las personas que nos escuchan, que nos ven quizás un poquito más de donaciones monetarias transportaciones, necesitan vehículos para poder mover más donativos para los vehículos, el que quiera donar algún vehículo o los trailers para ayudarte en los eventos y organizar y recibir el pick up de nosotros es otro testimonio, ese pick up está como yo, está enviado está enviado como la dueña pero si ustedes también se quieren ayudar página web donde las personas quieran ver más de ustedes o quieran inscribirse o solicitar como voluntario donde lo pueden conseguir claro, en la página de changing room o en la página de M.O.H.T.C en la página de mi esposo van a la tarde cuando terminemos ellos van a poner los comentarios los links en cada página para que vean también pues yo pongo también el link del apreciador de nosotros el que está oficiando este programa así que ellos van a ponerlo ahí así que estén pendientes más tarde pero la mejor forma es vaya a nuestra página a changing rooms añádanos búsquenla como persona changing room está escrito aquí no me salió el tag ahora me salió solamente el de ella pero ahorita yo lo hago arreglar editar y entonces lo taggeo para que entonces le hagan clic al nombre y vayan directo a la página de ellos y me pueden mandar un mensaje yo les explico cómo llegar y cómo ayudar y cómo unirse a la organización aquí tenemos a Juan Ocasio saludos saludos muchachos saludos Juan gracias por conectarme gracias por siempre apoyarnos aquí tenemos de invitada a Paloma Martínez líder de la comodidad y fundadora de la organización changing room algo más que decir algo más que tú quieras que la gente sepa más de ustedes bueno estamos estamos trabajando sin cesar sin cesar durante toda esta pandemia estamos tomando todas las precauciones que son necesarias para mantener a nuestros voluntarios y a nuestras personas sanas pero estamos ahora activados de nuevo para para volver a a seguir asistiendo a la comunidad si usted desea unirse con nosotros a seguir ayudando a la comunidad ahora si la comida todo eso es muy necesario pero también las cosas como por ejemplo la ropa va a ser muy necesaria en unos meses y ahora mismo tenemos toneladas de ropa ya ready para para asistir a la comunidad del mundo pero sin embargo no tenemos donde donde dar toda esta mercancía toda esta ropa o sea nosotros podemos abrir una tienda de ropa en una semana pero no tenemos un warehouse donde donde hacerlo si saben de alguien o saben de algún negocio que quiera tomar ventaja de los taxes del crédito de los taxes y ayudarnos a poner toda esta cantidad de ropa porque son 40 mil 50 mil piezas de ropa que ahora mismo están listas sin contar las otras que hay que ordenar para ser dada a la comunidad por favor comuníquense conmigo al 321 278 5223 o le escriben en la página porque hay gente a veces no le gustan llamar o no quieren dar su número ahí le dan a la página que ya la pusieron le dan clic van a mensajería y le escriben directamente ella y ya con mucho gusto los atiende aquí estamos conversando con Isator y la comodidad por facebook like como todos los martes ya se nos extendimos el programa pero gracias gracias a ustedes siempre por el apoyo porque saben que este programa es de la comodidad es de usted está haciendo le damos las gracias a Paloma Martínez por sacar de su tiempo venir aquí a orientarnos a nosotros y a ustedes sobre sus obras sus caridades las cosas que ya y para que sean también de la comunidad en el dance given for the homeless se ven estamos orando que ese evento que le damos de comer a más de mil de ambulante por medio de la organización de mi esposo de muy chisí